Qué felicidad estar en uno de los lugares icónicos de la ciudad. Bueno, Bajada forma parte de la identidad de la ciudad. Y que hoy se sione el Consejo Deliberante frente a este majestuoso río, con este paisaje, hace que pensemos que la belleza que tenemos como ciudad y además de eso que nuestros barrios tienen su riqueza, su identidad, su cultura y tenemos que fomentarla. Y que se cumpla esta ordenanza que dice que el Consejo Deliberante tiene que vincularse con los barrios de la ciudad, también es interesante. Acá están las comisiones vecinales, están los cuidadores de la Casa Común, están clubes de la zona, está el responsable de la unidad municipal Bajada. Nosotros presentamos el proyecto de presupuesto, respetando lo establecido por la Ley Orgánica del Municipio, la 10.027. En ese sentido, el proyecto que presentamos, creemos claramente que refleja un poco las prioridades que ha establecido el Gobierno Municipal desde el inicio de la gestión de la doctora Romero y también refleja un poco la situación en el contexto económico. Entendemos que es un presupuesto que apunta al equilibrio fiscal, destinar los recursos básicamente a dos grandes prioridades que tienen que ver con seguir potenciando y mejorando la calidad de los servicios públicos y por otro lado también en avanzar con obras estratégicas para la ciudad. La estructura tributaria se mantiene de la misma manera con los índices de actualización tributaria, los famosos de Irán, que se mantienen en su estructura. Pero también hay una novedad que tiene que ver básicamente con la tasa comercial, que es la disminución de algunos mínimos, sobre todo para los que tributan justamente los mínimos de la tasa comercial, una pequeña reducción al respecto de eso. Gracias.